Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Al mismo cielo yo te llevaría. Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida y llévame siempre contigo. No te queme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego. Y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía. Abre María, cuando serás mía. Abre María, dime si serás mía. Abre María, dime si serás mía. Dímelo, dímelo, dímelo ya. Abre María, si serás mía. Abre María, cuando serás mía. Abre María, cuando serás mía. Abre María, dime si serás mía. Abre María. ¡Gracias por ver! 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 ¡Merrit!